Bueno, listo. Creo que podemos ir empezando. Primero quiero agradecer a Vera que está con nosotros por aquí, que es la representante de ventas de V-Ray y que es la que les va a resolver todas sus dudas en caso de que tengan comerciales y les va a pasar su contacto para que se puedan comunicar con ella directamente. Y agradecerles a todos ustedes que, como estamos en Latinoamérica, pues sabemos que hoy es un día feriado para muchos y entonces significa mucho para nosotros que se tomen el tiempo para estar aquí. Agradecemos. La verdad es que es un webinar muy lindo que yo creo que vamos a hacer parte dos porque me quedé con ganas de mostrar un poquito más lo que se trata de este webinar. Es de hacer escenas de interiores en V-Ray y me encantó cómo quedó la escena, pero sí siento que le podemos sacar como más jugo. Entonces, seguramente vendrá el parte dos el siguiente mes. Y, bueno, contándoles eso, les voy a decir que yo voy a compartir un video grabado de cómo hice este procedimiento. Cuando lo grabé no estaba practicado, sino que yo nada más agarré una escena y desde ahí empecé a renderizar. Lo voy a poner un poquito más rápido. Me tardé exactamente 26 minutos en sacar la escena que les voy a mostrar. La escena que vamos a estar trabajando es una que descargué del 3D Warehouse de Sketchup. Yo no la modelé, no es mi diseño. Se encuentra en el 3D Warehouse de Sketchup y ahorita les digo cómo se llama por si ustedes la quieren descargar y hacer la muestra igual. Eso estaría increíble. Entonces, bueno, creo que con eso ya estamos listos para empezar. Acuérdense que si tienen alguna duda o algún comentario nos los pueden ir dejando en el chat y nosotros con muchísimo gusto lo vamos revisando si podemos durante el webinar y si no al final en un momento de preguntas y respuestas. Entonces, listo. Creo que ya estamos para empezar. Y les voy a compartir por aquí. Esta es la escena. Se llama Diamond Cabin. La pueden encontrar en el 3D Warehouse de Sketchup. Y lo primero que yo hice, déjenme ponerla, les digo que en rápido. Vamos a ponerle en 1.75. Lo primero que yo hice fue modificar mi escena para que se viera como yo quería. Entonces, me gustó esta escena, la modifiqué y lo siguiente que hice fue poner cómo quiero renderizar, ¿no? Aquí le puse, voy a ir pausando, le puse calidad mediana y seleccioné mi RTX. Mi primer render me arrojó algo muy oscuro, ¿no? Entonces, lo que yo tengo que hacer o lo que yo hice a partir de esto fue pausar el render, agregarle una luz de domo sencilla. Estos fueron mis primeros pasos. Ahorita les voy contando un poquito más, pero bueno, agregué la luz de domo y, importantísimo, la cámara. Acuérdense, un render es una fotografía de un espacio. O sea, lo que estamos viendo nosotros tenemos un lente, tenemos una cámara. Y las cámaras, depende de si son en interiores o en exteriores las escenas, tienen una cosa que se llama obturación, que mientras más se tarda en obturar, más luz deja pasar o menos luz deja pasar. Entonces, ahorita tenemos la obturación muy rápida. Yo lo que voy a hacer es que le voy a poner una obturación más lenta para que deje pasar más luz. O sea, se cierre más lento el lente y entre más luz a mi escena. Ahí. No, ya les di el resultado al final. Disculpen, ahí estoy. Entonces, el shutter speed es la obturación. Le voy a poner en 80. 80 es buena para interiores. Entonces, saco otra vez mi render y van a ver que ya va a haber una gran diferencia. Ya no va a ser este render completamente oscuro, pero le va a hacer falta todavía manejar un poco la luz, ¿no? Pero bueno, ya se ve el fondo y se empiezan a ver algunas siluetas. Entonces, de ahí, lo que yo voy a hacer es empezar a jugar un poquito con la configuración de las luces y acuérdense que una nueva herramienta que hubo en Vray fue esta que nos propone luces de escenario. Pero antes de que lo empiecen a hacer, yo les recomiendo que siempre que vayan a aplicar la luz de un espacio, apliquen un material override. El material override lo que va a hacer es que nos hacen una escena toda blanca y nos va a permitir detectar un poco mejor la luz, la oscuridad. Es un claro oscuro y nos va a permitir que el render sea más rápido porque no carga texturas. Entonces, les recomiendo que pongan material override, pero volví a hacer lo mismo. Perdónenme. Le pongo espacio para ponerle play y me lo quita. Pero el material override lo tenemos que quitar, creo que por aquí está bien, lo tenemos que quitar del vidrio para que pase la luz, porque si no, no nos pone el vidrio blanco y no va a pasar ninguna luz. Entonces, lo que yo voy a hacer es que voy a, desde mis materiales, voy a seleccionar con el gotero el vidrio para que me lo ponga en la escena en el Vray Asset Editor. Le voy a quitar el color, no me gusta que sea el vidrio en azul y le voy a poner en la palomita can be overridden. Lo tenía en palomita, yo se lo quité. Quiere decir que este override de color no va a aplicar al vidrio. Y entonces, este va a ser el resultado. Todo va a estar en blanco, menos el vidrio y el fondo. Entonces, desde aquí yo voy a poder planear la iluminación como con mucho más detenimiento. Entonces, lo que hice, lo siguiente que hice fue subirle la luz al domo para que tenga un poco más de iluminación. Estaba muy básica. Y a lo mejor cambiar un poco la posición solar. Pero, en vez de cambiar la posición solar manualmente, voy a usar el Vray Light Gen, que es esta súper herramienta que les digo que trajo Vray para nosotros, a donde nos va a hacer diferentes variantes de la posición del sol, sin que nosotros tengamos que estar jugando con ellos. Y tú escoges el número de variantes. Ahí te pone cuánto de altura, cuánto de azimut. Y entonces, a mí me van a hacer nueve variantes. Puedes hacer las que quieras. Y de estas nueve variantes, yo voy a escoger una para mi escena. Yo escogí esta porque entra la luz bonito. Se pueden guardar estos presets. Y si se fijan, entra la luz muy lindo por la ventana. Entonces, ese es con el Light Gen. Y el Light Gen lo que va a hacer es que va a modificar la luz del domo. Y ahora vamos a colocar más iluminación. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a colocar iluminación desde la chimenea hacia la parte del sillón y desde el lado hacia la parte donde están las mesas y las sillas. Entonces, lo que hice fue tomar una luz rectangular. Ahí me peleé un poquito con la luz. La acabé haciendo, para que me quedara directa, la acabé haciendo del ancho de la chimenea. Y luego la seleccioné y con la herramienta de escalar la cambié. Y aquí, importante que sea invisible para que no se vea el cuadrado y que no afecte los reflejos, para que no se vea un cuadro blanco reflejando. Y entonces, me regreso aquí a mi escena. Le voy a poner Play. Y van a ver la diferencia total de la iluminación. Entonces, bueno, ahí se ve muy bien. Regreso aquí. Voy a prender el Light Mix para que yo pueda ver todas las fuentes de iluminación y controlarlas desde el Frame Buffer. Y puedo venir y, por ejemplo, hacer más cálida o más fría la luz. Entonces, eso está padrísimo. Después, voy a poner, o bueno, puse una luz que le diera de frente a la mesa. Entonces, igual, la misma herramienta, mismo procedimiento. Pongo la luz, la selecciono. La pongo que sea invisible y que no afecte los reflejos. Y lanzo, lanzo render. Se ve bien, pero le hace falta luz en la parte de arriba. Entonces, la escalea hacia arriba. Regreso a mi escena. Las escenas son todo. Y es más, van a poder, si van a hacer renders en conjunto, las escenas les van a ayudar. A mí me encantan las escenas. Luego, oculto cosas o así y las guardo en mis escenas y me queda perfecto. Y vamos a ponerle una luz de este lado que se ve como muy oscuro arriba. Yo aquí intenté ponerle una luz esférica. No me gustó cómo quedó. Y la casa tiene unas ventanas del otro lado. Entonces, lo que acabé haciendo eventualmente, voy a adelantar un poquitín a esta parte. Lo que acabé haciendo eventualmente fue agregarle una luz rectangular a las ventanas. Es porque, vean, la esfera se veía como en un punto. Entonces, repetí lo mismo que había hecho en las otras dos ocasiones. Y dibujé, ahí me equivoqué, agarré el rectángulo normal. Pero dibujé una luz rectangular sobre la ventana para que se viera natural. Igual, invisible. Y cuando me fui a renderizar, ya se veía un poquito mejor. Y en el Source Light Mix le puse más intensidad. Entonces, una vez que ya tengo mis luces como las quiero, ya le puedo quitar el Barterial Override, que es lo que hice. Ahí se me desbalanzó el render. Se ve que se volvió medio loquito. Entonces, lo hice mientras estaba en play. No lo vayan a cometer. Pónganle pausa al render y luego quítenlo y vuelvanlo a con él. Y vean, estos son los materiales. Entonces, bueno, ya se ve muy diferente la escena. Claramente la luz, siempre lo he dicho, la luz es todo. Y lo que hice después de aquí fue cambiar los materiales, ¿no? Mi primer material muy visible es este tipo de madera, como muy amarilla, que me parecía como un material muy básico. Entonces, lo que hice fue irme a Caos Cosmos a buscar un material de madera y que se pareciera, porque me gusta la intención de la madera clara, pero bueno, que tuviera la calidad y los materiales de Virrey, obviamente. Importé una madera, que es esta, que se llama Wood 07. Y con el selector seleccioné la que quiero reemplazar. Le doy clic derecho, selecciono los objetos de la escena que la tienen. Me voy hacia la madera que quiero y le pongo que la aplique. Entonces, ya desde antes de renderizar ya se ve la diferencia. Y hice lo mismo con la losa y el piso. Entonces, seleccioné el material. Clic derecho, select Objects in Scene. Busco el Wood 07, que es el que le quiero aplicar. Clic derecho, Apply to Selection. Ya con eso, ya tengo la nueva madera. Y me puedo ir a mi Frame Buffer y van a ver la diferencia abismal. Totalmente de cómo se ve mi espacio. Ahí ya le pude bajar un poquito la luz, porque ya estaba como muy sobrecargada con el material que ya tenía brillo. Entonces, de ahí, acto seguido, lo que hice fue, ya con todo puesto, empezar a poder poner objetos que sentí que eran piezas claves para que mi diseño se viera mejor. El sillón, las sillas, y eso las sentí un poquito básicas. Entonces, descargué por aquí un sillón del Cosmos Browser también. Oculté el otro. Le di a escalar. Busqué algunas sillas que se parecieran. Encontré unas súper similares. Igual las traje para aquí. Esta la espejé. Y borré las otras dos. Y aquí, este jarrón creo que puede ser algo más natural. Y regreso a mi Frame Buffer. Y renderizo. Aquí no me gustó el sillón. O sea, no me gustó en general cómo se veía todo. Entonces, lo que hice fue cambiar un poquito la perspectiva de la cámara. Se vale regresar. No es un camino de una ida. Y cambiar el tapete. Entonces, busqué un tapete más grande. Sentí que ese estaba muy chiquito. Igual en Cosmos lo puse. Y de ahí volví a renderizar. Siento que se ve mucho mejor con ese tapete. Y me puse a mover un poquito la cámara. A que el sillón no se viera como tan raro. No sé, como que se veía un poco desarticulado todo en general. Entonces, les digo que siempre trabajo con escenas en SketchUp. Entonces, lo que hice fue ir moviendo la escena hasta que me gustara. Y acabé ocultando la parte de la chimenea. Entonces, ahí le puse High. Esto no lo borra. Solamente lo oculta en la escena en la que voy a actualizar. Si me cambio a otra escena o si no le doy Update a mi escena y me cambio a la misma escena en la que estaba. Entonces, si no hago esto que hice en ese momento, que es darle clic en Update. Ahí, Update. Si le regresaba la escena y volvía a aparecer la chimenea. Entonces, ya me gustó esta escena. Hice un poco más chaparrito el sillón. Eso me encantó. Y lo ajusté un poquito a que se viera mejor en el espacio. Y empecé a decorar un poquito. Sentí que se sentía un poco vacío. Entonces, busqué decoración. Y agregué unos libros. Entonces, ahí fui viendo. Les digo que nada de esto estaba como planeado ni nada. Todo lo grabé de un solo tajo. Entonces, por ejemplo, puse estos libros. No me gustaron. Se me hicieron muy chiquitos y los acabé cambiando. Vean, estaban minis. Sentí que no. No sé si son como discos. Como CDs. No tengo ni idea. Fui colocando los objetos. Me gustaron los libros. Creo que puse otros libros horizontales también. Como para rellenar un poquito. Sí. Y sentí que le hacían falta unos cojines o así. Entonces, le agregué cojines al sillón. Disculpen, se ve que internet hoy está un poquito necio. Pero bueno. Espejé los cojines. Los fui agregando al sillón. Y también busqué unos cuadros para poner sobre la mesa. Me gustaron esos que son de tres. Los roté. Y los acomodé en el lugar que debían de ir. Y me regresé a ver cómo habían quedado todos estos anteriores que fui poniendo en la nueva vista. Y me regresé a ver cómo habían quedado todos estos anteriores que fui poniendo en la nueva vista. Y ahí van a ver que me quedaron al revés los cuadros y los cojines se veían un poco raros. Entonces, bueno, es muy fácil de arreglar. Lo que hice fue voltar los cuadros. Les puse menos uno para que hicieran un espejeo. Quité las plantas que sentí que se veían muy falsas. Entonces, acomodé un poco los cojines del lado izquierdo, si lo ven de frente. Sentí que se veían un poquito raros. Y no me gustó que no había nada en el fondo. Entonces, también pensé en como agregar plantas en la parte del fondo. Ahí agregue plantas de interior. Traje unas que ya tengo como preseleccionadas, que me encantan. O sea, tienen corazoncito. Eliminé las otras plantas. Y me vine hacia afuera a ponerle, para que no se vea como que todo liso y plano afuera, a ponerle árboles. Aquí quería un árbol como bastante frondoso. Nada más como para que me diera una vista linda. En realidad, no me preocupaba tanto como el detalle. Entonces, encontré esto que estaba súper grande. Y coloqué tres. Miren, ahí está el logo de quien diseñó este espacio. Para darle crédito. No sé cómo se llama, pero es el Diamond Cabin que está en 3D Warehouse. Y me encantaría ver que ustedes hagan este mismo reto. Y que nos suban sus fotos o que nos las hagan. Llegar. Bueno, ahí le puse play después de estos cambios. Van a ver que tiene muy buena diferencia. Vean cómo ya se ve atrás. Muy lindo. De por sí sentí que se veía mucho tronco y pocas hojas. Y bajé un poco más los árboles. Pero todo lo demás ya me gustaba como se estaba viendo. ¿Qué lata esto de? De la internet que se traba y traba. Y cambié la mesa que no me gustaba. Como que la parte de abajo negra que tenía. Lo cambié por una mesa. Me costó como que trabajito encontrar la mesa. Como que estaba muy indecisa. El tipo de mesa que poner. Puse esa pero estaba chiquitita. Y acabé poniendo. Ay. No sé por qué se cortó. Vamos a ver. A ver si aquí aparece. Puse esta mesa de cristal al final. Vamos a ver. Siento que no se va. Esto ya lo habíamos visto. Pongo esta mesa de cristal. Siento que al final quedó muy bien. Y una vez que ya lo tuve. Le puse play al renderizado interactivo. La foto que van a ver ahorita del render. Es un screenshot del renderizado interactivo. Ni siquiera lo lancé a render de nada. O sea. Es una foto en calidad mediana. Y tardó a lo mejor cinco minutos en hacerse. O sea. Muy buen tiempo. Y lo único que hice. Me encantó ya la vista de atrás. Y lo único que hice fue cambiarle. A que tuviera un poco más de luz. Nuestra rectangle light. Para que se viera como un poquito más iluminado todo. Entonces. Esos fueron mis cambios. Y el resultado después de. Les digo. Esto no es renderizado ni siquiera. Es. O sea. En la vista del tiempo real. Y le tomé yo un screenshot. Y esto habrá tardado como. Cuatro o cinco minutos. Y quedé muy contenta con el resultado. Siento que. Como les digo. A ver. Parte dos. Porque. Se me antoja. Ponerle más detalle a las ventanas. Siento que. Esta parte de arriba. Nos entiende muy bien. Que a este material. Le falta brillo. A lo mejor las lámparas. También cambiarlas. Algunas cosas sencillas. Que siento que nos pueden dar. Como una vista completamente diferente. A lo mejor la planta de aquí. Hacerla que huele un poco. O sea. Cositas que podemos ir perfeccionando. Pero. En 26 minutos. Este fue el resultado. De tener una escena. Que. El diseño es muy lindo. Pero no era una escena. Fotorrealista. A tener algo. Como de esta calidad. Entonces. Bueno. Quedé muy contenta con el resultado. Pero todavía hay más que hacer. Entonces. El siguiente webinar. Vamos a seguir por aquí. Y. Bueno. Les dejo los datos de contacto. Nuestro. Nuestra página en internet. Es. www. www. Nuestro Facebook. Es facebook.com. Guión. V-ray-L-A. Nuestro canal de YouTube. Es Aufiero Informática. Nuestro. Bueno. YouTube.com. Slash Aufiero Informática. Todos los webinars, el de hoy, todos los meses que hacemos están ahí subidos, además de otras marcas que tenemos, por si quieren conocer nuestra cartera de productos. El mail al que se pueden contactar es ventas arrobaoferoinformática y el Instagram es instagram.com slash bbchica guión bajo rey la y ahorita Vera les va a compartir, bueno, les compartió su correo por el chat. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias, Mari. Muy bueno el webinar de hoy. La verdad es que, bueno, pudimos ver cómo también en pocos minutos, además de ver en tiempo real los renders, cómo logramos objetivos y proyectos de alta calidad. Así que, bueno, ahí yo dejé mi correo en comentarios por si me quieren escribir para hacer cualquier consulta, ya sea sobre tipos de licenciamientos, que quieran coordinar una demo de producto con nosotras y poder hablar de proyectos específicos. Por cualquier consulta me pueden escribir y, bueno, vamos a estar acá ayudándolos y con ganas de que salga el webinar 2 de Vray para poder seguir trabajando en estos resultados. Así que, muchísimas gracias, Mari. Los invito a que se conecten el próximo mes y que hagan el ejercicio. Si tienen Vray, bajen esta escena del 3D Warehouses completamente gratis. Bájenla y vamos comparando. Estaría bien hacer una sesión así. Y, este, les quiero, los quiero invitar a nuestros webinars. Tenemos webinars de diferentes marcas todos los jueves a esta misma hora. Entonces, bueno, los queremos invitar. Y también estamos teniendo una nueva modalidad que se llama Open Mic Sessions, que son los viernes a hora de México, o sea, a hora central de México son de 11 de la mañana a 1 de la tarde. En donde yo estoy conectada en una sesión de Zoom, que es gratuita. Y ustedes se pueden conectar si tienen alguna duda o quieren algún consejo de algún proyecto. Dejan sus datos y, entonces, tengan 15 minutos para hacer una consultoría completamente gratis. Entonces, los invito a que lo prueben. La verdad es que está muy divertido. Y si quieren más información de cómo ingresar a estos Open Mic Sessions, pueden escribirle también a Vera o al correo de ventas a Ufiel Informática. Creo que es todo por hoy. Les deseo que tengan un bonito fin de semana de Pascua y que disfruten, bueno, este fin de semana largo para la mayoría. Que estén muy bien. Gracias por todo. Chao.